Música Tras el éxito alcanzado en las anteriores versiones del 5 al 8 de julio, la Cámara Automotor Boliviana junto a la empresa organizadora GMB Ferias y el apoyo del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra llevaron a cabo la Autoferia 2018. El Cambódromo fue nuevamente escenario de una de las exhibiciones especializadas del sector automotor más grande de Bolivia con la exposición de las últimas novedades de vehículos, motos, camiones, maquinaria industrial y agrícola además de repuestos originales, accesorios aseguradoras e instituciones financieras Presentes con el modelo H1 de la firma Aval, Autocorp, representada por su gerente comercial María José Landívar explicó las ventajas de esta unidad Nosotros como Autocorp tenemos diversas ofertas Ya teníamos una promoción vigente a la que le hemos bajado de 2.000 a 5.000 dólares por la feria solamente hasta hoy a las 12 de la noche Aprovechen la oferta de vagonetas, sedanes, minibuses, camionetas y vagonetas crossover que tenemos con estas ofertas como lo podrán ver, tenemos vagonetas de 3 filas de asiento, minibuses para 15 pasajeros tenemos estas vagonetitas como la H1 y el M4 que son vagonetas crossover y son las vagonetas crossover más lujosas y económicas del mercado Autosub brilló junto a su marca Morris Garage y sus vagonetas de dos tipos explicadas por Stalin Rojas, jefe de la marca citada Estamos presentándola a nivel de dos versiones tenemos la versión 4x4, ok, y la versión 4x2 en este caso la 4x4 es la marca Full en donde la tiene con un motor de 1.500 a nivel de turbo un rendimiento a nivel de gasolina increíble en donde la gente la está como quien dice probando y aceptando como quien dice, oye mira, que bien me va con mi camioneta no tan solo lo suave, el confort, sino que también me ahorra en gasolina Daniela Paz, asesora comercial de la marca Foton representada por Sassi mostró su producto estrella el minibus Viu C1 como pueden ver este es nuestro producto estrella de la marca Foton, es el minibus Viu C1 este minibus cuenta con 14 pasajeros la capacidad 15 incluido el chofer tiene una cilindrada de 2.300 es un minibus especial para lo que es transporte público viajes de larga distancia, viene con los asientos de cuero sintético viene todos sus asientitos con cinturón de seguridad viene con doble muelle reforzado, viene con doble aire explicado por su ejecutivo de ventas Paulo Álvarez, Krautoyosa destacó el modelo de vagoneta Rush estamos haciendo la presentación en esta feria en el cambódromo de la nueva Rush la pueden apreciar estamos con los precios de lanzamiento un vehículo barato, un vehículo con un motor 1500 ideal para un mercado emergente que está en crecimiento en otro país podemos ver detalles niquelados en la versión full y en la versión lujo vamos a tener máscaras cromadas con bronce la empresa UAS Bolivia Limitada es una distribuidora exclusiva de esta marca de vehículos 4x4 de origen ruso cuyas ventajas describe su administradora Ina Ravatskaya somos distribuidores directos de la fábrica de Rusia de los vehículos marca UAS esos vehículos se destacan por lo que son verdaderos 4x4 son vehículos para el campo o campo ciudad nosotros tenemos variedad de vehículos en camionetas, bajonetas, bajonetas tipo Jeep y pequeños mini camioncitos ECO RURAL ECO RURAL ECO RURAL